Hola que tal, bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros El día de hoy vamos a ver como crear lo que es una hélice o una hélix Esta ocasión tengo lo que es mi programa en español, pero ahorita comento el comando en inglés El icono lo vamos a encontrar aquí en click sostenido, en main 2, en las herramientas para curva Y aquí tendríamos lo que es una hélice o una hélix Voy a cliquearlo y voy a dar el origen o el inicio de mi eje, de mi axis en un primer punto El comando tal cual va a ser hélix, voy a cancelar tantito para poner comando, guión bajo porque está en español Hélix, aquí lo tendría, primer punto, segundo punto del eje ya sea con una distancia o manualmente Y tendríamos aquí varias cosas, primero me pregunta por un radio, por una abertura También puedo indicarle o cambiar aquí la opción de diámetro Cualquiera de las dos opciones que yo seleccione está bastante bien Ahora, aquí tengo lo que es el número de giros Me dice que son 4, puedo ponerlo más, puedo ponerlo menos, por ejemplo 10 O puedo ponerle solamente 2 o 5, los que yo quiera Ahora, de este lado, si ustedes se dan cuenta, la inclinación va cambiando dependiendo del número de giros Por ejemplo, voy aquí a giros 5 me dice que la inclinación es de 4 Si yo cliqueo y le pongo 20, me dice que la inclinación es de 1 Se va a actualizar automáticamente ¿Qué es esto de giros? Va a ser la inclinación justamente que vaya recorriendo O que vaya teniendo entre lo que es una parte de la hélice y la otra O en otras palabras, entre un giro y otro También, aquí donde dice modo, dice giro Si yo coloco lo que es inclinación Si yo aquí voy colocando la inclinación, por ejemplo, de... no sé, de 5 Ahora me dice que caben 4 giros Puedo tanto ir trabajando con inclinaciones o justamente con lo que son giros Ahora, tenemos una opción aquí que dice invertir giro Igual a no, o igual así dependiendo de cómo lo tengas Lo único que sucede es que cuando yo cliqueo Chequen aquí en perspectiva lo que está sucediendo Tenemos hacia un costado o hacia el lado izquierdo lo que es el giro Ahora lo tendríamos hacia el lado derecho Simplemente va a ser el sentido de esta hélice Recuerden, nos pide lo que es un diámetro, nos pide lo que es un radio Por ejemplo, si yo quisiera ponerle 20, 30, 50, los puedo colocar O únicamente puedo cliquearlo con referencia o manualmente de esta forma Más adelante vamos a ver cómo crear lo que es una cuerda Para eso se utiliza este tipo de elementos También para edición de algunos objetos complejos Por ejemplo, si quieres que alrededor de algún objeto complejo Este, no sé, algún trabajo de bajo relieve, de alto relieve, tipografía, etc Más o menos como la botella de Bonafont Me parece que sería la más representativa donde tiene un trabajo parecido Pero ya iremos viendo ejemplos Recuerda que si te agradan este tipo de videos Puedes checar los anuncios que te van a estar apareciendo a la derecha abajo O antes de cada video Y de esta forma vas a estar apoyando lo que es el canal Recuerda que esto es de forma gratuita Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico Y nos vemos en la próxima Hasta luego